punto siete, la estación que te acompaña. Celebramos a los héroes cotidianos que construyen un México fuerte. Detrás de la Cruz Roja Mexicana, hay héroes comunes, personas como tú y como yo. Cada acto de bondad es clave en esta historia de solidaridad. Profesionales de la salud, voluntarios, donantes, todos somos parte. Únete. Colecta Nacional dos mil veinticuatro. Mujeres libres moviendo al mundo con Patti Cárdenas. Hola, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todas y todos los que nos están sintonizando a través del noventa y dos punto siete FM. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mujeres Libres Moviendo el Mundo. Yo soy Patti Cárdenas y estoy muy contenta de la gran entrevista que vamos a tener el día de hoy. Les mando un saludito a todas los que nos están sintonizando en el transporte público, en casita, las que están preparando la comida, las que están en sus trabajos, en los taxis, a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un estupendo y bendecido ombligo de semana. Miércoles ya, miércoles diez de julio. Así que a todos los que nos quieran sintonizar, les recuerdo nuestras líneas telefónicas a través de nuestro WhatsApp cuatro cuatro nueve seis treinta y siete cincuenta cero cero cuatro cuatro nueve seis treinta y siete cincuenta cero cero. Les recuerdo que estos son nuestros números de contacto para que nos puedan hacer ahí algunas preguntas con la gran invitadasa que tenemos el día de hoy. Les quiero presentar a una gran mujer, a una mujer muy inteligente, una mujer dedicada a impulsar la actividad económica de las mujeres y poner aguascalientes como principal estado turístico de la región. Ella es nacida en la Ciudad de México, pero hidrocálida por convicción, su personalidad, su capacidad y profesionalismo, pues la han convertido en empresaria referente en nuestro estado y un elemento fundamental que convirtió el municipio también de Calvillo en pueblo mágico, generando un incremento de turismo, trabajo y economía para todas y todos los calvillenses. Ella es mi querida Gloria Romo. ¿Cómo estás, amiga? Ay, con semejante presentación hasta me siento importante. Eres importante. Oye, pues yo me siento feliz de estar aquí contigo, sabes que te admiro, que tienes una trayectoria excepcional para mí, desde la primera vez que coincidimos en un encuentro en la Secretaría de Turismo hace muchos años. Sí, te acuerdas, Gloria, cuando nos conocimos. Y mira. ¿Y cómo la vida nos llevó a este lugar? A este lugar y sobre todo sabes también la admiración que te tengo, Gloria, desde esa vez, que no se me va a olvidar que nos presentamos y pues entre mujeres nos reconocemos, ¿no? Dije, esta mujer, me encantó tu liderazgo, tu voz también que llegaste y dije, ah, caray, está enojada o. Ay, disculpa. Porque tenemos la voz igual de de ronca, pero la verdad pues al platicar contigo te das cuenta de 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 lo grandiosa que eres, del gran ser humano que eres, independientemente de lo inteligente también que eres y lo compartida que eres. Gloria, yo feliz y agradecida con la vida de compartir estos momentos ahora en gabinete. Ahora aquí en gabinete y en esta cabina majestuosa en donde han pasado mujeres brillantes, llenas de corazón y de amor por lo que hacen, he escuchado sus historias y bueno, yo creo que coincido con el auditorio que te escucha, que vibramos en cada momento y cada entrevista. Felicidades. No, gracias a ti, mi querida Gloria Romo, por estar aquí en este programa Mujeres Libres Moviendo al Mundo y precisamente, amiga, este es uno de los objetivos que comentábamos ahorita afuera de la cabina, de cómo a veces nos nos ven en posiciones donde tomamos decisiones y dicen, oye, pues qué padre, ¿no? Pero todo lo que hemos tenido que pasar para estar donde estás y pues que no ha sido fácil y lo compartí ayer con grandes amigas en una comidita que tuvimos que también los voy a invitar al podcast, vamos a estar todas aquí, pero platícanos un poquito, Gloria, ¿quién es Gloria Romo? ¿Cómo, cómo te autodefines, amiga? Pues yo me autodefino con una sola palabra para ti, la patrona. La patrona, vamos, ¿qué tal les dije? Que yo cuando la vi dije en patrona, platícanos, Gloria. Pero para llegar a esto no ha sido fácil. Exactamente. Yo vengo de una familia de mujeres, de mujeres valientes, líderes, que siempre tuvieron un reto y un desafío en la vida. ¿Cómo le dicen al, en lugar de, vengo de esta comunidad de mujeres líderes que son, como tú, como no maternalistas, sino un matriarcado. Ah, un matriarcado. Desde la bisabuela, la abuela. Y luego tienes cuatro hermanas, ¿no? Tengo cuatro hermanas favoritas. Y tu madre, maravillosa. Y bueno, y mi santa madre que, gracias a Dios, todavía nos acompaña en este ir y venir de la vida, que qué maravillosa, una madre joven, una madre joven que, que siempre está al pendiente de nosotras y ahora está más cerca de mí porque vive donde yo vivo. Ella es tamaulipeca, pero vive en Calvillo. ¿Qué tal? Entonces, bueno, esta es una, esta es una oportunidad de vida. Sí, un beso a tu mami, porque es grandiosa. Muchas gracias. Y aparte, aparecen hermanas las, las cinco. Somos cinco, exactamente, somos cinco, y somos cinco mujeres, cinco, o sea, tengo cuatro hermanas, somos cinco mujeres, y una gran líder, mi madre. Sí, cómo no, sí, cómo no, pero ahorita me decías, me defino como la patrona, ¿no? Soy la patrona, vengo de un matriarcado en donde mi abuela me enseñó a trabajar. Mi abuela paterna, la mamá de mi papá, trabajaba en la central de abastos. Entonces, ella recibía los camiones de guayaba que salían de Calvillo para vender la fruta en la central de abastos, y empezábamos a las cuatro de la mañana. Entonces, yo era una niña de cinco años y medio, mi papá había fallecido, y entonces, mi mamá, en esta colectividad de arroparnos entre mujeres, nos decía, ¿quién va a acompañar a su abuela? Yo era la mayor, entonces, imagínate, si tenía cinco años y medio, ¿quién iba a acompañarla? Pues la mayor no creo que mandaran a la de dos. Claro. Ay, no, Gloria. Entonces, acompañaba a mi abuela a la central de abastos a las cuatro de la mañana, y me metía a la caja, y así fui evolucionando y fui viendo. Pero, ¿a cuál caja te metes? A la caja donde se cobraba el dinero. Ah. Entonces, a los seis, siete años, yo hacía las cuentas con los choferes, que llevaban el camión de Aguascalientes hacia la Ciudad de México, y les llevaba todas las notas, y cobraba, y les pedía cuentas acerca de todas sus casetas, y también las mordidas que les entregaban a los federales en aquellos años. Qué bárbara, Gloria, a los seis años, ¿eh? Imagínate. Eso a los seis años, siete años, no recuerdo exactamente la fecha. Sí, claro, pero tú eres una niña. Pero sí me acuerdo de un dato. A ver. Que a veces me iba con el uniforme de la escuela, yo iba en una escuela que le llamo ahora Instituto de la Mujer Atractiva, pero no es cierto, era el Instituto Miguel Ángel. Ah, ok. Una escuela donde nos formábamos las mujeres con esta educación de las madres y hermanas, de la caridad del verbo encarnado. Entonces, yo soy una hija del verbo encarnado. Y fíjate que iba con un uniforme azul marino, con puños y puños y cuello de plástico blanco. De plástico. De plástico. Calcetas blancas hasta las rodillas, zapatos negros. Y cuando me mandaban con uniforme, cuando ayudaba a mi abuela entre semana, no los fines de semana, yo recuerdo que yo llegaba con el uniforme, con aroma a guayaba. Con aroma a guayaba. Pero yo decía, qué peste. Dios, o sea. Huele a guayaba. Huele a guayaba y tú la gente, en el salón, fíjate dónde sentí mi primer bullying. A ver. En el salón de clases a los seis años. Sí, claro. Cuando decían, huele, huele a guayaba, ¿qué huele? Eras como la apestada. Era como la apestada, porque olía a guayaba. Hoy respiro las guayabas y creo que son una bendición. Claro, porque el olor de la guayaba es muy, muy rico. Muy penetrante. Pero te veo en la escuela ahí sentada y haciéndote ya bullying, porque pues venías oliendo a guayaba. ¿Y qué hacías? ¿Cómo reaccionabas? Fíjate mi reacción. Mi abuela me preparaba unas tortas exquisitas y unas baguettes que hacía con mayonesa, mostaza, jamoncito, lechuga, aguacate. Me las preparaba y cuando me las comía en clase, el grupo se me quedaba viendo porque se la antojaban. Sí, claro. Y entonces yo le decía, mi abuela, fíjate que mis amigos quieren. Y vendía las tortas en el salón de clases. No, no, no. Desde chiquilla te gustó el dinero, Gloria, ya me di cuenta. El comercio, vengo de familia comerciante. El comerciante, pero fíjate desde niña, ya cobrabas, vendías los lonches que te hacía tu abuela. A veces hacía intercambio. Decía, bueno, me das tu lonche y yo me quedo con él y yo te doy el mío. Oye, Gloria, ¿y cómo, cuáles son tus principales pasiones e intereses? O sea, desde la adolescencia, bueno, estudiaste, me decías ahorita en el... Bueno, estudié la primaria en el Instituto Miguel Ángel. Después estudié la secundaria, también en Miguel Ángel. Luego la prepa la hago en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por razones familiares nos movemos a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde es mi mamá y estudió un año en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, con una beca premio, 100%, todo pagado, este... ¡Guau! Y la UDEM, pues a las mejores universidades. La UDEM, contador público. Eres contadora pública. Pero luego regreso a la Ciudad de México por un motivo muy especial, para acompañar a mis abuelos en esta última etapa de plenitud, donde los acompaño en el trabajo, en su vida personal y donde me formo en el ITAM como contador público. Por eso decías que la importancia de... y la influencia de tu abuela también. Veo que tus abuelos fueron... Mis abuelos, mi abuelo, mis abuelos paternos me enseñaron el don del trabajo, la virtud de trabajar, de levantarse temprano y entregar todo al 100. Y de mi familia materna, aprendí el amor, ese cobijo, esa sensación de bonanza que te da el arroparte con una abuela, que además tenía un don para ver el futuro. Ah, sí, muy inteligente también. Inteligente, brillante, pero una... Y de una sensibilidad, donde a través de esta frase, tres palabras ciertas, nos decía lo que iba a suceder en nuestra vida. Nos veía la mano, nos leía... Ay, no. Nos leía nuestras líneas y nos decía tres palabras ciertas y te decía lo que estaba pasando en ese momento de tu vida. Entonces, esa complejidad de dos mundos distintos, uno en el norte del país, otro en el centro, dinámicas profesionales muy distintas, pero creo que me han ayudado a complementar lo que soy. Y ve los valores, Gloria, desde chiquita, te levantas temprano, te vas a trabajar, el negocio, el ser emprendedor, el ser empresaria, y yo creo que esa es parte también de tu personalidad, ¿no? Que también desde chiquita, pues eres muy inquieta y siempre apoyando a las mujeres. ¿Qué papel han jugado las mujeres en tu vida personal? Pues son todas las mujeres. La familia de mi mamá está llena de mujeres, valientes, trabajadoras, emprendedoras, la mayoría son maestras de educación. Entonces, eso nos ha permitido entenderlas desde esta virtud de poder enseñar y que transmiten con una fuerza y unos valores. Es más, yo creo que un podcast con todas mis tías Cuesta te haría reventar este estudio. No, 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 bueno, a ver, todas las Cuesta, por favor, están invitadas a mujeres libres moviendo al mundo. No, no, estaría padrísimo, Gloria, y todas así con ese gran liderazgo. No, 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 estoy rebasadísima por ellas. Por ellas. Porque viven en Monterrey, en Ciudad Victoria, en Reynosa, en Matamoros, en todo el norte. Entonces, ya sabes qué grandes reuniones se hacen cuando nos juntamos todas. Ahorita platicabas, amiga, con esta historia de niña que te imagino, una niña hermosa, ¿cuándo nace por ti el amor al turismo? Porque. Ya grandecita. Ya grandecita. Fíjate que. ¿Cómo te? Mira, la primera identificación que tengo con el turismo es que cuando viajábamos en familia para las vacaciones, llegabas a un destino y me decían, bájate a preguntar cuánto cuesta la noche, al hotel. Bájate a preguntar. Bájate a preguntar cuánto cuesta la noche en el hotel. No, qué bárbara, Gloria. Entonces, bueno, pues obviamente ahí iba, preguntaba, oiga, ¿y la noche cuánto cuesta? Ah, pues tanto. ¿Tiene habitaciones cuántas son? No, pues tres, tres habitaciones. Entonces, esa fue como mi primera inmersión en el turismo. Ok. Luego tuve una que me sacudió, que teníamos como doce años, once o doce años, mi hermana y yo, nos fuimos a Acapulco. Nuestros sitios vacacionales eran Acapulco y Calvillo, porque mi abuelo era de Calvillo, Aguascalientes. Ah. Entonces veníamos aquí al hotel y visitábamos a mi bisabuela y en Acapulco, porque vivíamos en la ciudad de México, entonces estaba cercano, Cuernavaca, Acapulco, y una vez mi abuelo nos consentía bonito, no mucho, bonito. Bonito. Y nos rentó una moto a mi hermana y a mí porque teníamos ganas. A los doce años. A los como doce, catorce años, no me acuerdo. Era la onda andar en moto. Ah, en moto acuática. No. Fuimos y chocamos. ¿Cómo crees, Gloria? Chocamos. ¿Quién iba manejando? Yo di. Bueno, voy a decir que yo, porque se me hace que mi hermana me está escuchando y no la quiero echar de cabeza. Ah, bueno. Ok, entonces tú, Gloria, de seguro le diste la acelera. Le dimos y chocamos con una lanchita de esas donde te exponen a la Virgen porque con cristal, este, de esas lanchas que hay en Acapulco, típicas, donde vas viendo que el paseo con la Virgen y que vas viendo toda la. Y ahí vas y ahí. Y chocamos y bueno, le salió carísimo a mi abuelo y mi abuela estaba infartada. Nosotros le decíamos mamá Gloria. Mamá Gloria decía, ¿para qué les andas dando a estas niñas esos privilegios? ¿Qué te pasa? Las hubiéramos tenido en el, en la alberca del hotel, ¿qué andamos haciendo aquí en el mar? No, oye, y no les pasó nada porque pues un accidente. A nosotros no, pregúntale a la lanchita que no tenía ni seguro ni nada y a mi abuelo le salió el caro, el viaje carísimo. Yo a estas niñas no las vuelvo a sacar, ¿no? Oye, Gloria, y luego ya, bueno. Bueno, esa, esa fue la segunda inmersión que yo tengo en el reconocimiento del turismo. Entre Acapulco, entre Acapulco y Calvillo. Entre Acapulco y Calvillo. Y en Calvillo, la tercera fue cuando veníamos y nos involucrábamos en el restaurante del hotel sirviendo, atendiendo al comensal. Y la cuarta que ha sido la más importante fue hace 10, 16 años, ya siendo yo titular del hotel La Gloria de Calvillo, en donde hice una inmersión y me di cuenta que yo quería estar en esta tierra, yo quería conocer Aguascalientes y yo sabía que teníamos una gran oportunidad de sacar un negocio que estaba en números rojos, de sacarlo adelante. ¿De quién era el negocio? De mi abuelo. De tu abuelo. De mi abuelo. Y tuve la oportunidad de echarle una manita de gato, de agarrar las riendas del hotel y que dijiste, vamos a levantarlo. Y lo hice con una pequeña estrategia, es aquí donde meto a mi marido, porque cuando nos casamos le dije, ¿cómo ves si nos vamos a vivir a Calvillo? Y él me sacó los ojos así de, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, Gloria? Y ahí fue cuando le propuse, oye, pues mira, podemos rescatar el hotel porque él dejó su actividad económica para seguirme. Guau. Él, o sea, ahora sí que fue al revés. Él siguió a la mujer. Y no como normalmente sucede que las mujeres siguen a la mujer. Teníamos un abanico de oportunidades de que él se fuera al extranjero o de venirnos a Calvillo. Y tuve la posibilidad de convencerlo y de venirnos a Calvillo y fue la mejor idea. Y ahí nos penetramos completamente en el desarrollo hotelero, pero adicionalmente nos involucramos en el desarrollo de un destino, porque Calvillo, pues empezó a crecer, también gracias a la influencia que pudimos hacer con toda la comunidad de microempresarios y la comunidad del sector agroindustrial en Calvillo. Ahí es cuando te empiezas a involucrar. Y ahí ya nos solté, ya nos solté, me preparé, hice una maestría en temas turísticos. Sí, vi, en temas turísticos. En temas turística. Exactamente, me especialicé y me involucré con las asociaciones de Aguascalientes. Creo que eso es muy importante. Cuando te invitan a una asociación, levanta la mano y di, ¿cómo sí puedes ayudar? Porque ahí se expande una red de posibilidades. Yo empecé con MEMAC, con mujeres empresarias, y a partir de ahí me fui. Bueno, obviamente empecé con los hoteles, los hoteleros, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Bueno, fuiste la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles. No inmediatamente, pero me involucré con los ejecutivos de ventas en este sentido. Escucha bien, ¿eh? No creas que es Albur. ¿Qué pasó, qué pasó, Gloria? Ustedes, cuando tengan la oportunidad de ver a alguien que hace muy bien su trabajo, acérquense y digan, oye, ¿cómo lo haces? Y empecé a hacer las giras de promoción con los directores de ventas, no los propietarios. Con los directores. Con los directores de ventas. Escuchen, mujeres, estos consejos padrísimos. Porque son los directores quienes sabían y viven de sus comisiones. Entonces, ellos tenían la necesidad de vender cuarto noche en su empresa. Y ahí empecé a descubrir cómo lo hacían. Y tú preguntabas. Y yo preguntaba y yo los, yo los veía, los imitaba y hacía lo mismo con mi empresa. Sí es cierto eso que dicen de que imita al mejor. Claro. Porque te va a dar la enseñanza y tú puedes hasta superar al maestro. Y además, este, eres una mujer muy observadora y sumamente inteligente y pues obviamente dices, pues yo quiero aprender de los buenos, de los mejores. Entonces, hacíamos nuestros viajes que les llamamos blitz, que son visitas a distintos destinos y era tocapuertas. Y el tocapuertas es vas a una empresa, te presentas, dices de dónde vienes, entregas tu tarjeta y les hablas de tu destino. Pero yo no podía hablar de, vente a un hotel a Calvillo cuando hay tantos hoteles maravillosos en todo el país. Yo te decía, vente a vivir una experiencia a Calvillo. ¿Y qué voy a hacer ahí? Te vas a comer un chamuco, vas a ir a una huerta de guayaba. Mejor vendedora, no, 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 te vas a comer, o sea, ve todo, la venta. La venta no era vender un cuarto. Lo platicabas en bonito, ¿no? ¿Qué les decía? Te vas a comer unos dulces de guayaba. Unos dulces de guayaba, vas a vivir la experiencia en un spa. Yo promovía todo lo que los amigos del destino hacían. No les decía, quédate en mi hotel. Porque había otros lugares donde se podían quedar. Ya al final decían, oye, pero ¿me puedo hospedar contigo? Ay, claro que sí. Fíjate nada más, no, qué bárbara. Por eso les digo que Gloria Romo es la mejor. Ya, ¿qué hacías ahí? Pues claro que aquí quédense. Y bueno, pasa el tiempo, Gloria, me imagino que también con el apoyo de tu marido y de tus hermanas, y pues ya te quedas con el que ahorita, ¿cuántos años tiene el Hotel La Gloria en Calvillo? Que he tenido la oportunidad de quedarme ahí. Empezó en el ochenta. En el ochenta. En el ochenta. Se empezó a construir en el setenta y nueve, se concluyó en el ochenta, y ahí en el ochenta se estaba haciendo el acta constitutiva del Hotel Gloria, en esos tiempos, Motel Gloria. Era Motel Gloria. Era Motel Gloria. Porque así se acostumbraba con los grandes hoteles que estaban a pie de carretera. Pero cuando llegué yo dije, no, esto ya no puede ser Motel Gloria. Esto, o es Motel Bien Bien, o es la Gloria de Calvillo. La Gloria de Calvillo. Y se convierte en la Gloria de Calvillo. Oye, amiga, ¿y has tenido que renunciar a algo en tu vida personal para conseguir el éxito profesional? Ay, Pati, yo creo que sí. ¿Qué? Sí. Este, creo que. ¿A qué has renunciado? Fíjate que creo que de alguna manera, no porque yo lo haya pedido, pero la alineación de los astros, el universo, Dios, no me permitió ser mamá. Yo creo que sí ha habido unas renuncias, te digo, no por convicción, sino porque a lo mejor también la vida te va guiando y te va presentando distintos retos y te vas clavando en ellos y dejas de lado otros. No por sacrificio, sino porque tu interés se concentra en una sola sección. Sí, bueno, me pasa igual. Yo tampoco soy mamá, pero también yo por decisión. Yo no por decisión. Fíjate. Sino por alineación. Y así somos, pues, la diversidad de las mujeres. Unas deciden tener hijos, otras no, y eso, pues, no te hace ni más ni menos, pero sí este tipo de renuncias, pues, sí las tenemos que hacer. Las mujeres a veces sacrificamos la familia, a veces los hijos. A veces no nos damos cuenta que son renuncias. Sí. Y se tienen que ir resolviendo, porque ahí esa es otra cosa, chicos y chicas. Creo que a los cuarenta empezamos a resolver nuestra vida. Y todos nuestros traumas emocionales, sentimentales, infantiles, familiares, los venimos a resolver a los cuarenta. Yo les digo a mis hermanos, ay, ojalá que mis sobrinos resuelvan desde los ocho años ya su existencia, para que no tengan que llegar a los cuarenta a redefinirse. Tienes razón. A saber cuál es el punto, la posición, tu centro, tu balance. Y además, Gloria Romo es una mujer también muy espiritual, que a todas las amigas, siempre que estamos con ella, es luz, brillas, amiga, y te lo digo con muchísimo cariño y mucho respeto. Siempre estamos contentas, siempre generas, porque sé que trabajas mucho, meditas, trabajas mucho en ti, te documentas, pero me encantaría preguntarte, Gloria, ahorita que dices, a ver, no se preocupen a los cuarenta años si van a resolver su vida. ¿Qué le dirías a Gloria Romo hace veinte años? ¿Qué consejo? Imagínate hace veinte años. ¿Qué le dirías? Que hubiera, se hubiera acercado un coach espiritual a un coach de vida en ese momento para ya traer un avance. Sí. Porque fíjate que yo tuve la oportunidad de poderme acercar a una coach de vida, que es mi líder espiritual, se llama Lucía Saldaña. Me encanta, Gloria. Y esta, esta persona me empezó a dar esta fortaleza de compartirles mi sentir desde otro ángulo. ¿Qué es un coach de vida? Para los que nos están escuchando. Es esa compañera o compañero de vida que te va alimentando con sus experiencias, aprendizajes y conocimientos de cómo poderte conducir de una manera más positiva o neurológicamente adecuada para el nivel de vida que estás teniendo o el que estás buscando. O sea, bueno, esa es una identificación, pero. Es como un psicólogo, una psicóloga. Es como un psicólogo, una psicóloga, pero desde otra perspectiva. Fíjate que yo la busqué porque traía un malestar que me dijeron que cuando vi su currículum, dije, ay, es una coach en donde te restablece el DNA. Entonces me llamó la atención. ¿Dónde trae la molestia? En la cabeza. Ah, ok, ok. Entonces me hicieron un estudio y traía ahí una incomodidad y busqué una alternativa a la, a la medicina alópata. Tradicional. Ah, ok. O tradicional. A la alópata. Y entonces busqué una alternativa y me llamó la atención que a través de la energía te pudieran sanar. Entonces la busqué y me llevó una gran sorpresa porque no nada más, es a través de la energía, es a través de la, de las conversaciones y del conocimiento que tenga esa maestra. Sí, también. Que es súper importante. ¿Cómo te va llevando, no, Gloria? Oye, es una master en Divine Inner Circle. Entonces creo que esta, esta experiencia complementaria, este encontrarme con un Dios, porque mira, creo que esa es una parte que a lo mejor no se comparte, pero yo tenía un Dios impuesto. Ok. El Dios que te castigaba, que te ponía en posición de sacrificio, el Dios que no era compañero de vida, sino ese Dios que te guiaba solo por un camino, sin ver que para llegar a un destino hay muchas carreteras. Y con ella empecé a identificar la razón de ser de mi existencia a través de este Dios. Dios, porque yo fui una niña que a los cinco años y medio vivió el terremoto de la Ciudad de México. Ah, te tocó. Entonces me tocó vivir ese pánico, porque vivíamos en el centro de la ciudad. No, imagínate. Y quiero compartirles algo que pasaba. Salíamos a rezar el rosario, después de ese acontecimiento, todos los días a las seis de la tarde. Pero si mi abuelita no podía, porque era mi abuelita la líder de la, del edificio, ¿no? Este, si mi abuelita no podía, me decía Gloria, o llegaba mi abuelito, papá Raúl, a la casa, ella ya no se salía. Entonces me decía, Gloria, ve y reza. Y yo me la aventaba, pero mira, rapidito. O sea, en lugar de 45 minutos, a ver, 20 minutos, porque se me iba a la caricatura. No, qué bárbaro. Pero sí, pues es algo que te van enseñando tus abuelos y tus papás, ¿no? Entonces yo sentía que traía una carga, una carga religiosa como no adquirida personal, sino impuesta. Y a partir de empezarlo a explorar y a platicar con mi coach, con Lucía, me di cuenta que esto me fortaleció para un accidente que tuve hace tres años. ¿Qué te pasó? Tuve un accidente en la playa donde me corté el tendón de Aquiles con el aspa del yate. Oye, estuvo tremendo ese accidente. Estuvo tremendo, pero eso es... ¿También te caíste de una moto? No, no, no. Es que yo iba en un yate y me pasé una moto acuática. Y ahí la moto, por el cambio de marea, se iba a voltear. Se terminó volteando, obviamente, pero yo me lancé al mar y en el mar, abajo, quedé entre las aspas del yate y me corté el tendón de Aquiles. Y eso lo supe, o sea, después de tantos años con la coach de vida, me di cuenta que todas las fortalezas que adquieres de niño o de niña, también te sirven en momentos cruciales en donde no te imaginas lo que vas a vivir. Pero fíjate esto que dices, vivir el terremoto de la Ciudad de México a los cinco o seis años y luego el accidente que te pasó, o sea, ¿cómo lo ligas? Porque, digo, de imaginarme el accidente, recuerdo bien que nos platicaste, pero imagínate que quedas atrapada en las aspas y te cortas el talón. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción, Gloria? Yo tenía, venía trabajando un mantra, un mantra que tengo de vida. ¿Cuál es el mantra? El mantra es. Qué divertida, qué gusto estoy haciendo. Resolver. Tráiganos un cafecito, muchachos, por favor. Resolver, disolver, neutralizar y fortalecer. Un mantra que venía trabajando para las respiraciones. A ver, repítelo, Gloria. Resolver, disolver, neutralizar y fortalecer. Ese es mi mantra de vida. Qué bonito. Estando abajo en el mar, cuando yo vi que algo ya me había pasado en el talón. Sí, sentiste. Sentí. Afortunadamente no fue en la arteria, sí, ¿no? Ya no te lo estaré contando. Te estaría observando desde otro lado. Ay, no, Gloria, no, 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 ni me digas. Qué doloroso. Fíjate que hice resolver. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hundirme porque yo estaba entre las corrientes, entre lo que es la, pues lo que generó la moto, esta marea adicional que genera una moto volteándose y las aspas de un yate. Entonces, había una corriente abajo del mar. Entonces, yo te dije, tengo que resolver. Qué bárbara, Gloria. Qué, qué, qué bárbara. Luego salía, salía a flote. Fíjate tu mentalidad, ¿eh? Tengo que resolver. Tengo que resolver. Salía a flote y tengo que disolver porque tres años atrás me estaba ahogando en el mar, en Huatulco, en una convención de hoteleros. ¿Cómo crees? Porque yo traía tos y me lancé al mar. Como yo sabía nadar y me sentía muy fuerte, no tomé la previsión de ponerme un chaleco salvavidas, pero con la tos tragué agua y al tragar agua salada, empecé a ahogarme. Y te puedo decir que tengo un amigo de aquí de Aguascalientes que me salvó. Se llama Armando Medrano. ¿Y cómo te salva? O sea, te empiezas a ahogar. Me llevó a la orilla nadando. O sea, me arrastró para salir. Armando Ramos, a quien le mando un beso si me está escuchando, que me llevó a la orilla para salir adelante. Fíjate, ¿por una tose? Por una tosecita. Y por más que tú digas eso. Entonces, me acordé en ese momento. Soy la mejor nadadora. Me acordé en ese momento del accidente y dije, disolver, olvídate de esa idea. Va, ya, olvídate. Tienes que salir. Luego, vi el yate que estaba lejos y vi la moto que ya la había volteado mi compañero. Y entonces, lo que pensé, si me voy al yate, no estoy segura de tener la suficiente goma para poderme detener con los dedos de la mano. Y en la moto, sí. Las motos tienen una goma y una protección en donde si tú te detienes de la moto, te puedes subir más fácilmente. Qué bárbara, Gloria. Todo eso en segundos. Fortalecer. Fortalecer. Tengo brazos fuertes. Sí. Y gracias a la fuerza de mis brazos, me pude volver a subir a la moto para poder volverme a encontrar con el yate y que ahí pudiera yo llegar hasta el muelle y nuevamente al hospital. Pero ahí te ayudaron los que... Sí, claro, claro. Ahí el capitán me ayudó. Me pusieron un vendaje especial. Las amigas con las que fui a ese viaje, que era una convención con mujeres, con mujeres latinas que llegaban a Puerto Vallarta a pasar unos días. Este, ¿qué crees que hice? ¿Qué hiciste? No. Vi a una y le dije, Mari Carmen, ven. Tú con esa tranquilidad. Con una tranquilidad. Y con el tendón todo. En mi cartera está mi seguro de gastos médicos. Chicas, tengan siempre su seguro a la mano. Mi seguro de gastos médicos. Y siempre compren un seguro de gastos médicos. Otro consejo. Y cuídense. Ahí no hagan tonterías como yo. El seguro. Y le dije, ¿y agarras mi tarjeta? Pero además traigo, les traje dulcecitos de calvillo a todas. No, no. Quiero que se los repartan. No, qué mal. ¿Quién piensa en eso con el talona y todo? Yo desangrándome, pero ahí con toda esa... No, me imagino mucha sangre, ¿no? Por eso, por eso el mantra dice resolver, disolver, neutralizar. Neutralizas tus miedos. Porque cuando me subí a la moto, vi la herida y él, ¿cómo me estaba yo desangrando? No, no. Y como que sentí que me iba a desmayar y dije, no, 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 no. No, no, no. Neutraliza y sí puedes llegar al yate. Y luego la última es fortalecer. Fortalecer. Fortalece tu espíritu. Si en ese momento tienes que concentrarte en respirar, respira. Respira y así entré a emergencias con la presión arterial perfecta, 120-80. Qué bárbara, Gloria. Bueno, a ti te pasó esto, pero hay otras circunstancias que pasamos las mujeres diario que hay que... Este mantra me encantó. Ojalá lo hayan anotado allá en casita, en sus trabajos, donde estén, porque efectivamente a mí me pasa igual, Gloria. En una situación difícil, como que yo me neutralizo, como no me altero, no me... Este... Ay, yo sí me altero, Pati. Sí, sí te... Bueno, ahorita lo que platicaste, bueno, neutralizaste... Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Porque mira, yo soy mecha corta. Sí. Soy una mujer que... No, yo también. Ah, no, bueno. Que si algo no me parece, sí me enciendo y luego, luego exploto. Somos similares. Pero yo ya conozco esa oportunidad o esa área de trabajar para mí misma. Es que es la parte de cuando estás consciente. Es la parte cuando llega uno a los 40 y dice, a ver, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Háganse su foda, porque todos tenemos un foda. Todos tenemos un foda. ¿Tú lo haces, Gloria? Pues mira, no es que ya lo repité mucho, pero lo tengo bien identificado. Entonces sé cuáles son mis temas y mis áreas de oportunidad. ¿Cuáles son mis amenazas? Y también cuáles son mis oportunidades y mis debilidades. Entonces, ante eso, pues, voy buscando cómo irlas resolviendo. Claro. Y si estoy en procesos, en el trabajo, las cosas no me están saliendo bien, prendo mi velita. Ay, yo también. Me doy unos minutitos para poderme volver a concentrar. Siempre tengo la puerta abierta en mi oficina para cualquiera de los colaboradores que quiera entrar conmigo. Pero cuando necesito mi espacio, voy y cierro la puerta. Prendes tu velita. Prendo mi velita y hago un minutito de meditación. O hago el mantra para poder volverme a reconectar conmigo y sacar los pendientes. O alguna situación que sienta que se está entorpeciendo. Esa parte espiritual tuya me encanta, Gloria, porque efectivamente la transmites. Esa luz, esa energía, tu carácter. Pero sí tienes que trabajarlo. Y ojalá y muchas mujeres que nos estén escuchando ahorita, es riquísimo darnos esos cinco minutitos. Yo en mi casa, tu casa, la casa de todos, también tengo, me encantan las velas. Si hay algo, siempre yo les digo, si me van a regalar algo, que sean dos cosas. O velas o libros. Ah, yo pensé vela y encendedor. Velas o libros, ¿no? Porque luego, porque me encantan. Es algo que me fascina. Pero sí te da ese, el agarrar aire, el estar consciente si estás pasando un momento difícil, pues no te queda de otra. O explotas o… Soy una mujer que suspira muy frecuentemente. Y de repente se cuestionan, ¿y por qué suspiras? Creo que es parte de esa… Ya está inconsciente, lo haces, yo creo. Esa zona en la que el confort me permite tomarme mi minutito para suspirar, respirar, inhalar, pero a través de ese suspiro y volverme a sentir bien. ¿Tienes alguna frase que te motive? Fíjate que tengo un pensamiento que me gustaría compartirles, que forma parte de mi proceso de vida. Y dice… Qué rico platicar contigo, Gloria. Qué rico. A ver. Ser patrona es escuchar la voz divina del Creador con un corazón dispuesto en actitud de servicio. Wow. Entonces, creo que todo eso envuelve lo que a mí me gusta hacer a través del patronazgo. Escuchar… Escuchar… Y poner al servicio de los demás. Qué hermoso. A ver, y hablando del patronazo, Gloria, escribiste un libro que se llama La Patrona, que la verdad he tenido la oportunidad de escucharte en ciertas conferencias y me encanta, pero me gustaría que compartieras a todos los que nos están escuchando, para ti qué es ser la patrona, de dónde nace el querer hacer este libro. Fíjate que este libro nace en el momento en el que yo estoy en mi tránsito de rehabilitación de la pierna después del accidente. No es una cosa que venía yo ignorando, al contrario, yo he venido trabajando con esta palabra por muchos años, porque así me consideraron en el medio en el que me dediqué. Me dedicaba a la producción de naranjas y toronjas, también heredado de mis abuelos en los ranchos de Cítricos, en Veracruz y Tamaulipas. Entonces, trabajé con hombres en el campo y los hombres sintieron amenazas y yo me sentí vulnerable, porque era como la patroncita, así me decían. Y niña. Y niña, ¿no? Y la chamaquita va a venir a mandar. La patroncita. Si aquí el patrón es el señor. Entonces, desde ahí, esa palabra, pues no me hacía mucho clic, pero después me fui dando cuenta que era, ya viene la patrona. O sea. Ya viene la patrona. Y luego, con un grupo de amigas, me empezaron a decir patrona cuando vieron mi perfil y mi forma de ser. Decían, ay, qué mandoncita. No, no, no es que era mandona. Es que me desesperaba que no se pusieran de acuerdo. A mí cuando la gente no se pone de acuerdo, sí me desespero. Y eres una gran líder. Entonces, me gusta decir, ¿cómo ven si empezamos por esto, esto? Paso uno, dos y tres para avanzar. Sí, una gran líder. Sí. Porque si no, no avanzamos. Y tú lo has visto en nuestras reuniones. A ver, avancemos. Concreta, directa, resolutiva, ¿no? Entonces, en el momento que creo este libro, le encontré un sentido diferente. Porque creo que ser patrona es un estilo de vida. Y yo empecé por un método. Un método que tengo. ¿Cuál es ese método? Es el porte de la patrona. El porte de la patrona. El porte de la patrona. Un concepto que cree que es la palabra porte. Y analizando la palabra porte, tienes que ver la presencia. El porte. El porte, presencia. La R. La O de orden. La R de relaciones. ¿Cómo te llevas en tus relaciones públicas? La T de transformación. La E de éxito. Entonces, yo empecé hablando del porte de la patrona. Y después, ya escribí la patrona. Como un estilo de vida. Este estilo de vida me permite compartirte esta herramienta, que es el porte. Y también me permite compartir en cada una de tus áreas, cómo está esa patrona. La patrona en el sentido espiritual. La patrona en su vida. La patrona como mujer. La patrona como esposa. La patrona en su comunidad. La patrona como amiga. Es algo que van a poder encontrar en la patrona. Entonces, ¿qué querías transmitir o comunicar al escribir este libro, Gloria? Que la patrona es ese ser que nace de una voz que te va diciendo que tienes una misión de vida. Pero no te puedes quedar con la actitud de autoritarismo. Tienes que compartirla y tienes que hacer a otros que también se empoderen de su propia palabra. Claro. Es encontrar la palabra de poder. ¿Con qué te identificas y cómo la pones al servicio a los demás? Entonces, para mí ser patrona es además ayudar. Es ponerme a disposición de la gente. Y mira que me encanta hoy poder ser la secretaria de turismo porque me gusta facilitar. Si eres una mujer. Conecto. Busco conectar y no buscar un beneficio personal. Sino por el contrario. ¿Cómo te ayudo desde el lugar donde estoy? Y en materia de turismo que me encanta, pues me he podido sentir complacida conmigo en este momento. Por eso no se equivocó la gobernadora Tere Jiménez al ponerte en este hermoso cargo que es el turismo. Y bueno, regresando un poquito a tu libro, Gloria, ¿cómo evolucionó y trascendió Gloria Romo al escribir este libro? Porque viene después de un accidente. Este libro, sí. ¿Cómo te evolucionó? Fíjate que me permitió encontrar que como patrona podía dar mi primer paso. Porque me sentí vulnerable también cuando lo escribí. Fíjate que yo estaba viviendo dos momentos. Una dualidad. Estuve en cama muchos meses. Sí, sí me acuerdo. Con silla de ruedas, iba a las reuniones. Con muletas. Con muletas después. Sí, qué va. Y luego con bastón. Entonces cuando lo escribí, me autocuestioné. Y yo soy la patrona. Estando en estas condiciones, estando en la cama y no estando activa como a mí me gustaba. Entonces me lo cuestioné y me hizo reflexionar que también como patrón es importante encontrar la calma. Y que es un día a la vez. Ser patrón o patrona también es un día a la vez. Sí, es un día a la vez. ¿Y qué dijiste? Yo no puedo estar en silla de ruedas. No puedo estar con... Pero no podías estar de otra manera, Gloria. Pero eso era lo que tenía que estar haciendo. Mi posición de patrón en ese momento era estar ahí. Ahí. Y no estar obstaculizando. Sí, sí, sí. Tampoco no generar esta sensación de incomodidad con mi gente alrededor. Que bueno, tengo mucha gente bellísima que me acompañó en este proceso. A quienes agradezco muchísimo todo su empeño, su tiempo, su dedicación. A mis amigos del vino que también estuvieron ahí presentes conmigo. Sí, sí. Todos te cuidaron, te cuidamos y al pendiente de tu evolución. Pero además fue una recuperación lenta, Gloria. Dos años. Guau, sí, sí. Dos años fueron. Dos años que estuviste, pues sí, en silla de ruedas, bastón y... Pero gracias a Dios. Pero mira, hay historias mucho más complejas y sí quiero decirles que yo creo que cada quien vive su proceso. Sí. Pero lo importante es encontrar cómo de tu proceso haces algo completamente distinto. Y de ahí sale Patrona. Transformarlo. ¿Cómo consideras que tu libro puede inspirar a otras mujeres? Ay, claro que lo puede inspirar. Léanlo y se van a emocionar. A mujeres que están en su día a día encontrando cómo puedo yo hacer una transformación en mi vida personal, o en mi vida familiar, o con mi pareja, o... ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy dejando aquí en esta vida? Para lo que sigue. Además de quejas, ¿qué estás haciendo desde el lado positivo? Oye, Gloria, ¿cómo te gustaría ser recordada? Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué preguntas haces? Y me encanta, porque... ¿Cómo te gustaría? O sea, yo tengo mi respuesta, pero... Me gustaría ser recordada como una mujer feliz, entusiasta, positiva, que ayudó al área o alrededor de su gente, ¿no? Una involucrada en el turismo, obviamente, y sí que dijera la Patrona. Y la Patrona. Por eso, el libro, por favor, léanlo, está disponible, me decías ahorita, Gloria, en Amazon, ¿verdad? En Amazon, sí. En Amazon, la verdad es que está interesantísimo, no se lo pueden perder, y además... Está sencillito, sencillito. Sí, está sencillito, muy digerible, pero la verdad, ahorita que lo platicas, Gloria, con esa pasión, con ese entusiasmo, con lo que te costó también, pues no es fácil también... Es mi tercer libro, Pati. Es el tercero. Es el tercero. He hecho dos colaboraciones anteriores, el primero con la colaboración con el grupo de Today's Inspire Latina, en donde desarrollé mi propio contenido relacionado con abrir caminos donde todo estaba establecido. Y es mi historia en Calvillo, donde me tocó vivir el machismo, el protagonismo del hombre, donde no quería que la mujer estuviera presente, la transformación de una economía del cultivo de la guayaba al tema turístico. Ustedes hoy saben que Calvillo, pues es primer lugar en los municipios en materia turística después de la capital. Entonces... Pueblo mágico, además. Pueblo mágico. Yo me tocó vivir ese momento y yo identifiqué que las patronas, desde aquel momento, eran las mujeres que elaboraban queso. Hacían deshilado y se convertían en verdaderas madres ejemplares en las comunidades rurales. No, bueno, es que de ahí viene la patrona y ese es el liderazgo que se te nota, Gloria, que otras mujeres y que contagias además esa alegría. Y no te pregunto si eres una mujer feliz, porque sé tu respuesta. Soy una perfecta insatisfecha. Cada día digo, ay, faltó hacer esto, faltó hacer lo otro para ser feliz. Y me dice mi marido, tú nada más ves hacia adelante y no ves hacia atrás. Todo lo que has hecho y todo esto, pero así somos las mujeres, Gloria. Nunca estamos satisfechas, siempre queremos más y siempre... Y no más para uno, más para dar. Y nos exigimos también y ahora voy a ir a hacer deporte y ahora no, pues voy a correr más. Y ahora tengo que ir al trabajo y ahora tengo que ser mamá y hija. Que eso es algo que extraño, ¿eh? Ya no puedo hacer deporte con ese, con esa fuerza con la que la hacía antes. Pero está súper marcada de los brazos y súper... Luego les doy mi tip. Exacto. Lagartijas. No todo en este podcast, Pati. Ochenta lagartijas. No, ya sé de dónde vienen esos brazos, Gloria. Pero no lo podemos decir en este podcast. Amiga, tenemos tres minutitos, me dicen allá en cabina. Platícanos, para ir cerrando el programa, mi querida Gloria Romo, secretaria de Turismo, ¿qué desafíos enfrentaste como mujer en el sector empresarial y de la hotelería en México? Fíjate que uno de los desafíos o de los comentarios que nunca voy a olvidar es que me preguntaban cuando asistí a algún evento, yo como presidenta de los hoteles, ¿y tu marido? Ay, sí. O sea, esperaban que yo llegara con una pareja, que yo llegara a un evento, y ahora cuando... ¿Y tu marido? Cuando me dicen las compañeras, ¿y puede acompañarle alguien más? Entonces yo les digo, ¿y no puede venir sola? Eso. Claro, y no puede venir sola, claro. ¿Por qué? Son estereotipos. Exactamente, pero el estereotipo lo generamos nosotras mismas. Porque sentimos que no podemos ir a una reunión si no va alguien más acompañándonos. Yo te voy a decir algo, Gloria, me ha tocado que a veces me voy a comer yo sola a un restaurante, me encanta estar sola y me encanta, pero te voltean a ver raro, como que viene sola, los mismos meseros, viene sola. ¿Y qué crees que le dije esa vez a la persona que me preguntó que fue un hombre? Le dije, ¿y tu esposa? Eso, no, esa es Gloria Romo. ¿Y tu esposa? Qué buena onda, Gloria. Yo he vivido bajo una libertad consolidada en mi matrimonio, que es libre más no solitario. Sí, tienes un matrimonio bueno. Y eso me ha permitido también fortalecer esa parte en mí de saber que cualquier desafío lo puede uno ir enfrentando, que no te tiene que dar miedo, que si lo haces sola o acompañada está bien. Esa es parte de mi filosofía. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor reto profesionalmente hablando? Ay, pues yo creo que la Secretaría de Turismo. ¿La Secretaría de Turismo? Sí, la Secretaría de Turismo. Pero también está padrísimo. Estoy feliz, estoy feliz, pero... Es lo tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido un gran reto? Porque hay complementos que no visualizaba que se iban a presentar. Yo me considero que conocí el tema del turismo, que conozco al sector, que conozco las necesidades, que tenga una visión oportuna de hacia dónde va México y cómo podemos tener la presencia, pero cuando entran complejidades adicionales de las que yo no formaba parte, como el tema de la política y todos los usos y costumbres de la vida cotidiana política, no las tenía en cuenta. Entonces, eso fue, para mí, ha sido un desafío. Sí, porque es lidiar con todo. Porque no nada más es tema sector empresarial, ¿no? Ahora tienes que ver otros campos. No, pero además lo has hecho y lo has hecho extraordinariamente bien al frente de la Secretaría de Turismo. Tuve que ampliar como mi visión. ¿Crees que las mujeres actualmente están rompiendo los techos de cristal en tu sector, en el sector turístico? Yo creo que hay muchas, pero desde hace muchísimos años. El sector turístico realmente tiene una base fundamental de la mujer atrás, por el tema de la hospitalidad, la calidez, el respeto, los valores que se viven. Entonces, obviamente, sí hay grandes mujeres líderes transformando el turismo, no nada más en el país, sino a nivel internacional. Tenemos embajadoras, tenemos mujeres en la política, en las prácticas turísticas mundiales que nos están poniendo las líneas de acción y sí se están rompiendo estas coyunturas entre el techo de cristal y los valores masculinos. ¿Qué le aporta Gloria Romo al turismo y al gabinete de nuestra gobernadora Tere? Inclusión. Inclusión, unión, liderazgo y mucha fuerza. Y mucha fuerza. Y una visión complementaria de hacer las cosas. ¿Qué estrategias, Gloria, se están generando para incentivar la creación de pueblos mágicos en los municipios? Fíjate que las estrategias es ahorita mantenernos cercanos con los comités ciudadanos de pueblos mágicos. Porque, ¿qué pasaba? Que a veces no tenían una ruta crítica hacia dónde caminar. Entonces, estamos trabajando con ellos. Tenemos una comisión de la Secretaría de Turismo asignada a cada uno de los comités de los pueblos mágicos para que no se sientan solos. Y cualquier convocatoria u oportunidad en la que los pueblos mágicos pueden estar presentes, la Secretaría de Turismo se las pone a disposición para hacer las campañas de promoción, difusión y fortalecer la infraestructura turística de los pueblos mágicos. ¿Qué impacto tiene el turismo en las mujeres, Gloria? Es positivísimo, Pati. Sí, totalmente de acuerdo. El turismo en las mujeres tiene un impacto positivo porque es un… aquí en Aguascalientes se atiende desde diferentes áreas, desde el turismo deportivo, turismo de salud, turismo religioso, turismo de negocio, el turismo relacionado con la… el issue, o sea, el lujo, la hospitalidad. En Aguascalientes quiero decirles, hay gente que sí viaja a Aguascalientes por placer porque tenemos productos turísticos importantísimos desde la Feria de San Marcos, las vendimias, obviamente el Festival Cultural de Calaveras y estamos trabajando también con el turismo social. Pues ya vienen nuestras famosísimas vendimias que forman parte de la Ruta del Vino, que este producto turístico de la Ruta del Vino es el tercero más importante y está rompiendo este… el… Será el récord de… …concepto porque Aguascalientes ya se ve, ya se visibiliza como uno de los favoritos en los vinos y viñedos en México. Además tan bonitos viñedos, hace poquito acabo de ir al secreto y me encantó, Gloria. O sea, bueno… El enoturismo está creciendo en Aguascalientes, ya también hay glamping wine, que significa campamentos donde te puedes ir a acampar y que aprendas un poquito de vino o tomarte una copita de vino donde ya todo está dispuesto para que te la pases, fenomenal. No, pues nos tienes que invitar. ¿Qué viene para el turismo en Aguascalientes lo que resta del año, Gloria? Bueno, pues tenemos las vendimias, Festival Cultural de Calaveras, tenemos actividades charras aquí en el estado, tenemos torneos deportivos, se viene el congreso de ajedrez que es súper importante a los ajedrecistas, no nada más en Aguascalientes sino en todo el país. Es un nacional, ¿verdad? Es un nacional internacional porque viene gente de fuera, de diferentes partes del mundo. No, pues para que no se lo pierdan, por favor visiten la página de internet de turismo para que vean todo lo que viene de aquí a diciembre. Y fíjense que les quiero hacer, aprovecho rapidísimo la invitación para que estén al pendiente de las convocatorias que estaremos haciendo para Viva Aguascalientes y también la comunidad japonesa. Creo que este, esta es una gran oportunidad de acercar a los japoneses que son más de cuatro mil personas las que viven en nuestro estado, que no están visibles, que no las vemos compartiendo en los eventos. ¿Cuántos dijiste? Cuatro mil. Es la estadística que nos ofrece la Asociación de Méxicos Japoneses aquí en Aguascalientes. No, bueno, pues también hay que atenderlos. Mi querida Gloria Romo, para cerrar el programa, ¿qué es ser una mujer libre para ti? ¿Qué significa ser una mujer libre? Tomar tus decisiones, caminar con la sensación y certeza de que estás haciendo las cosas bien y bueno, siempre sentir que alguien llega y te apapacha porque seguramente está esa persona esperándote, regresar a casa o esperándote en el camino para decirte, vas bien, sigue así. Y si no, tú date tu propio aplauso en tu pechito. Pero es muy bonito el amor. Diciendo, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien, con conciencia. Con conciencia. Gloria, un mensaje para todas las niñas, jóvenes, mujeres que nos están sintonizando para cerrar este padrísimo programa. Las invito a que conozcan a Aguascalientes, que se conviertan en embajadoras de Aguascalientes, que aprendan de un atractivo turístico. ¿Y por qué les digo esto? Porque nos puede abrir una puerta. Una puerta, una relación, una llave, un trabajo, un matrimonio, una nueva frontera. Siempre hay posibilidades cuando tú conoces tu destino. Así que conoce Aguascalientes. A conocer Aguascalientes. Esto fue Mujeres Libres, Moviendo el Mundo con Patti Cárdenas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi querida Gloria Romo. Sabes lo mucho que te quiero, te aprecio. Y la verdad, me encantó esta entrevista. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Gracias a ti. Mujeres Libres, Moviendo el Mundo con Patti Cárdenas. Desde el corazón de México. Se genera la señal de conexión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!